Hola Capricornio, hoy es jueves 13 de junio de 2019 y este jueves habrá absolutamente de todo lo imaginable dentro de tu ciclo. Aplícate diligentemente a tu trabajo y deja a un lado las improvisaciones. Aunque tengas mucha experiencia y conocimientos en tus tareas cotidianas, no actúes apresuradamente para terminar rápidamente y salir del paso, porque al final podrías cometer graves errores estratégicos. Si no derrochas y mantienes un buen control en tu economía, no incurrirás en pérdidas de dinero, pero recuerda que durante este ciclo estás algo imprudente y podrías estar comprando cosas inútiles o gastando con personas aprovechadoras. Vamos ahora con los detalles específicos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, el tránsito del planeta Plutón, combinado con la acción lunar actual, puede causar algunos contratiempos menores. Si tus afecciones de salud tienen que ver con la cabeza, puedes estar sintiéndote un poquito mal. La buena noticia es que podrás mejorarte procediendo como lo haces habitualmente y relajándote mucho más y mejor. En cuanto al trabajo, capitaliza los beneficios que te ofrecen en tu empleo actual y no dejes pasar por alto la oportunidad de lucirte en tu trabajo. Tu capacidad de adaptación te ayudará en este empeño y lograrás ocupar pronto una posición mucho mejor o encontrar el trabajo que buscas antes de que termine esta etapa. Así que busca y encontrarás. En cuanto a la economía, ahora no es el momento para solicitar un préstamo bancario o pedir una aprobación de crédito. Debes esperar unos días y entonces verás que los resultados serán prometedores y positivos. Un poco de paciencia capricorniana nunca viene mal. Haz tus planes hoy con la cabeza bien estructurada. En cuanto al amor, no escuches los comentarios negativos que tienen su origen en la envidia y en el despecho y vive bien tu vida. El amor te sonríe y debes disfrutarlo a plenitud. Tu felicidad conyugal o con tu pareja puede molestar mucho a terceras personas. Tú simplemente céntrate en ser feliz y en hacer feliz a tu pareja. Es todo lo que se necesita en el amor. Si estás soltero o soltera, definirás situaciones que hasta ahora te estaban causando ciertas inquietudes o extrañezas, ya que tu ciclo será florido y muy alegre. En cuanto al ámbito energético, hoy tu energía es moderada por la mañana y seguirá en crecimiento por la tarde hasta llegar a un nivel muy alto. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu capacidad de convencimiento, la calidez y ternura que envuelve a tu signo capricorniano que te hace sentir feliz, vital, estable. En negativo, lo que tienes que evitar es apresurarte a la hora de sacar extremadas conclusiones, o quizás precipitarte demasiado, es muy extraño en ti porque es un signo que piensa las cosas antes de decir, antes de hablar, antes de actuar. Y cuidado también con empecinarte en algo que no funciona y que sabes que no funciona y no reconocer cuando cometes un fallo. Y bueno, puede que no quieras reconocerlo públicamente o en la gente que te rodea, pero piénsalo hacia ti, reconócelo dentro de ti, para ti mismo o para ti misma, para que puedas liberarte de ello y seguir haciendo un montón de cosas más. Si estás estudiando, hoy va a ser un día bastante tranquilo, por lo tanto no vas a tener sobresaltos y puedes actuar consecuentemente para estudiar de forma ordenada y estable. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fabuloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Aries. Hoy con Aries compruebas cosas del pasado que tenían que aclararse y por lo tanto obtenéis paz, los dos, llegáis a acuerdos. Segundo lugar, con personas del signo de Virgo. Hoy con personas del signo de Virgo tienes una conexión muy estratégica, por ejemplo, ideal para los negocios, para las decisiones importantes, para cosas de calado importante. Y en tercer lugar, con personas del signo de Libra. Hoy con Libra fluye mucho la armonía, la tranquilidad y la sensatez. Así que fantástico. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Acuario, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día. Hasta mañana, Capricornio.